hay que el amor de mi vida es el amor de mi vida mi flaca rica hola mi amor a tu papá a mi suegro y aquí viene mi suegro allá vamos y allá el suegro suegro hoy con el poder de centro hey y el tema es mi primo pues que también lo va a tener demanda que no pueda visitar al tío a tu suegro así que así que así que te viene a visitar a mi primo pues hoy me está cuidando su primo pues a mi también el mismo político tengo un primo blanco y cuál es tu papá yo quiero hablar con usted usted es el papá de ella yo vengo a pedir la mano de su hija lo que pasa es que es cierto que él es el primo de él es primo de su hija quien él no 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 es primo si mi primo es por parte de mi mamá es mi primo no 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 lo conozco hoy mío y mi primo es una cosa así oye pero es mi primo que hace eso es así es así es ese grado porque la cuida no es que yo necesito llamar depalda es maldita es que yo necesito llamar depalda con mi espalda es maldita es maldita bien vestido del reloj el reloj y dice que es chido que estudia estudia yo le doy plata a ella a su hija ¿ya? yo le doy plata a su hija creo que la puerta que yo le compré a ella le compré todas esas cosas a este sujeto que yo no creo que apellido eres tú grande y usted de paz y usted que apellido de fútbol y morante guardia 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 o el primo es el primo aparte de mi mamá oiga ya pues mi mamá tiene una familia grande yo le venía a pedir la mano de su hija pero no 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 la mano cuidarme sí puede estar cuidando la madre de la mano pues nada más solo la mano que le un año no va a venir a pedir la mano pero nos vemos